Muy buenas a todos y bienvenidos a CyberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Siberia 3, estamos en la piscina... Es... ¿De espejos? Yo voy a buscar alguna palabra con espejos y no me salió nada Pero bueno, caso, seguimos con K, hoy es día 29 de julio del 2017 Después de este puzzle horrendo, jugo verde con los espejos, madre mía Vamos a entrar al templo ya de los yukols a ver que nos espera por ahí, madre del amor hermoso bendito Logro desbloqueado, oh espíritus, ¿estáis ahí? ¡Kate! 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 ¿Quién es usted? Mi pobre Kate Ya no reconoces ni a tu familia Tienes que volver a casa Debes obedecer a tu madre Creo que entenderá Que nos cueste comprender Cómo una joven abogada tan brillante como usted haya decidido formar parte de un delito Hemos recurrido a los tribunales, señorita Walker Tenga por seguro que esto no quedará así Debes entenderlo, Kate No podía esperarte siempre Nos has decepcionado, Kate Era tu mejor amiga Tu confidente Al final todo el mundo tenía razón Te fuiste, Kate Huiste Para nosotros, muerta ¿Kate Walker? ¿Está todo bien? ¿Yo? Sí Pero necesito que me dé un poco el aire Acompáñame fuera Nos han echado droga en el fuego ¿Seguro que estás bien? No quiero ofenderte Pero parecía que estabas en otro mundo, Kate Walker Fantasmas No son más que fantasmas Bueno Estoy agotada Voy a intentar dormir unas horas antes de que amanezca Aquí te esperaré Ten... Buenas noches, Kate Walker Buenas noches Pedazo de hoguera, ¿no? Se han construido aquí Uy No Ya, ya... No 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 ¡Bartla! ¡Bik! ¡Gluglu! ¡Oli, lanza! ¿Y ahora qué ocurre? Reúnete con Kirk. Muy bien. Bueno, pues teníamos alucinaciones causadas por el ritual. Habéis visto padre, madre, novio... ¿Tú eres Kirk? No, tú no eres Kirk. Kirk supongo que se estará el primero. Obviamente como guía. ¡Kurk! Una moto aquí, tío. ¡Uy! ¡Que me quedo ahí parado! ¿Kurk? ¡No! ¡Pues no está aquí! ¡What the fuck! ¡Me ha troleado! ¡Purk! ¿Dónde está este hombre? ¡Por Dios! Pero si la caravana está aquí, ¿a dónde ha ido? ¡Kurk! Bueno, pues vamos a ir yuco por yuco. A ver si lo vemos. ¡Qué canto de información útil no está! ¡What the fuck! ¡Kurk! Va, aquí está Oscar. Nuestra amiga chamán está allí. Está descansando tras el ritual. Me aseguro de que tenga todo lo que necesita. ¡Qué bien! ¿Puedo entrar? De poder puedo. ¡Yala! ¡Señorita Kate Walker! Vale. Esta está aquí medio sopa. Pasando de ayahuasca. Vamos a buscar a Kurk. ¿Por dónde está? Es el guía. Debería estar el primero. ¿Por qué no lo está? ¿Pero dónde está este hombre? Ni hablar. Vale. ¡Kurk! ¿Alguno lo habéis visto? Yo no. ¿Dónde está? Por Dios, que lo conozco. Debería estar el primero. ¿Se ha ido por allí? Es que aquí no hay nada, tío. O si, espérate. A ver si hay algo. No. ¡Kurk! ¿Que te has bugueado? Que algo, tío. Está cerrado. ¿A dónde ha ido, tío? Aquí hay... Una escalera. ¡Ah, míralo, 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 míralo! ¿Dónde está? Míralo. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Tengo que subir? ¿Tengo que subir? Dios. Dios. Ah... Supongo que será por aquí. Madre mía, este Kirk, qué trolazo. Hay un tocón de árbol. ¿Cómo he llegado aquí? Este niño... ¿Por aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿Qué hay? Cuidado. Cuidado que nos matamos. ¡Joder, macho! No. Nuestro puente sagrado se derrumbó. Qué bien. Todos son ayudas en el camino, eh, oye. Este puente tiene buena pinta. ¿Por qué no? El puente sagrado está justo ahí. ¿Dónde? Eso de ahí. No va con nosotros. Dentro hay policías y mucho papeleo. Es una aduana. Nada serio. ¿Cuál es el problema? Supongo que los trámites burocráticos no son compatibles con vuestros ritos y creencias. ¿Estás en lo cierto? ¿Incluso si la caravana es bendecida por los espíritus de Olimpia? El vigilante tendría que aprobarnos. Y dado el estado del puente, me preocupa lo que pueda pasar. ¿Quién es? El guardián de las tierras sagradas, un gran sabio, dicen que no envejece, que ha visto incontables migraciones y que siempre ha vivido en esa yurta de allí al otro lado. Él es quien da fe de que la buena fortuna otorgada por los dioses en la ceremonia de ayer acompañará a la caravana. Ningún yúcol puede cruzar el río sagrado sin su aprobación. ¿La norma afecta a los que no son yúcols? En principio no. ¿Qué tienes en mente? Cruzar por el otro lado del puente para ver qué tiene que decir el vigilante. A ver, háblame del vigilante. ¿En qué consiste la bendición del vigilante? Nos dejará pasar si considera que lo merecemos, si hemos respetado las costumbres y tradiciones, todo ese tipo de cosas. ¿Qué sabes del otro puente? Los ancianos aseguran que no estaba ahí durante la última migración. Es como este campo que acabamos de cruzar. Ha cambiado todo y es difícil adaptar nuestras tradiciones a lo nuevo. ¿Crees que te dejarán pasar por la nueva construcción? Tenemos algo de dinero gracias a las ventas del camino. Quizás sea suficiente con pagar algo a las personas que se encargan del puente. ¿Seguro que la gente que nos persigue no podrá hacer nada después de cruzar? Así es. A pesar de estar locos, jamás correrían el riesgo de cometer un acto de guerra al violar una frontera soberana. ¿Qué ocurre, Kate Walker? ¿Estás preocupada? Es solo que estoy pensando en el camino de vuelta, Kirk. Después, ¿cómo vas a llevar el rebaño de regreso a casa con Olga y los soldados que esperan por ti? Cada cosa a su tiempo. Primero lo que debemos conseguir es la bendición del vigilante. Entiendo. Voy a ver cómo cruzar. Nos vemos. Aquí detrás de Kirk... ...hay como unos tubos aquí atrás. Esto es como una estatuilla de una serpiente, tío, aquí. Vale, entonces tenemos que ir a ver el vigilante. La cuestión es cómo paso. ¿Qué ves aquí, Kate? No sé. No sé. Vale, aquí digo yo que hay como una estatuilla de una serpiente. Es tan húmedas de estar fuera. ¿Qué aspecto más extraño? Supongo que será un tipo de estufa o horno. ¿What the fuck? Vale, puzzle. Resina azul. Un cuarto de resina roja. Embudo. Embudo 3. Embudo 1. Vale, aquí se cierra. Voy a coger también ese tronco. Vale. Bien. ¿Por qué estoy haciendo esto? Que alguien me lo diga. Vale, creo que era en esta, que está abierta, donde estaba... Exacto, esta cosa. Embudo 02. Me explota la mente ahora mismo. ¿Qué carajo estoy haciendo? No lo sé. Pero bueno, voy a hablar con el vigilante este. Imagino que como está al otro lado, puedo pasar por aquí. Por aquí he visto una puerta antes. Esto es... Ah, no, es como un pequeño almacén. ¿Un sarcófago aquí? ¿Qué? Vale. Una cesta. Vale, imagino que esto me permitirá cruzar al otro lado, obviamente. Pues sale, para adentro. No es que sea muy... Nada. Tengo que meter algo aquí. ¿What? Pensaba que te meterías tú. No. Pues oye, voy a bajar más. A ver qué encuentro. Hay una palanca. Aunque pondrá que haces en marcha esta rueda de aquí. ¿Qué? 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 Ahora se queda atascada. Ah, no. Está bajando. Pensaba que se pondría... A rodar. Ah, vale. Vale, vale, vale. Eso tiene mejor pinta ahora. Sube el puente. Metálico. Entonces, ¿puedo entonces ahora cruzar el puente para ir al otro lado? ¿Qué misterio todo? Vale, aquí es donde decía que había visto una puerta. Ah, no, pero esta sigue bajada. ¿What? Eh, no me sale el objetivo. Hay un señor ahí dentro. No le puedo dejar entrar. ¿Por qué no viene mejor a la ventanilla? Vaya al otro lado a hablar conmigo. Será mucho más fácil. Vale. Pues al otro lado. Bueno, no parece... No parece mal hombre. Se le ve simpático de momento. Aunque no había visto que hubiese nadie, sinceramente. Vale, esta es la puerta que está cerrada. Aquí. Vale, vale. No la había visto. ¡Wow! Te ha desaparecido el fondo, tú. Tiene la voz. El marido de Kate. El marido de Kate. ¿Qué documentos? ¿Qué documentos? ¿Qué documentos son necesarios? Es lo de siempre. No es nada fuera de lo normal. A ver si me acuerdo de todo. Pasaportes, visas, tarjetas de inmigración, autorizaciones para abandonar el país, cartillas de vacunación y... varios cuestionarios que deberán completar por duplicado. Uno en el idioma del país de origen y otro en el idioma del país de destino. Lo de siempre. Escuche, los Yukol se quedarán aquí hasta que vuelva. De esa forma, se asegura de que regresaré lo más rápido posible. Y así podremos dejar de perder el tiempo con todos estos trámites. ¿Y qué ocurrirá cuando regrese? Sin los papeles adecuados, estoy segura de que los Yukols aceptarán darte parte de sus ahorros para arreglar las cosas y compensarlo por cualquier molestia que le pudieran haber causado. ¿De qué está hablando, señorita? Un soborno. De dinero, contante y sonante. Mucho dinero, para que mire hacia otro lado, mientras cruzan. Bueno, solo tengo que ver qué opina mi jefe cuando le llame. En un teléfono que no existe, ¿verdad? Como siempre nos dicen, regla número uno. Informe siempre a sus superiores. ¿Y regla número dos? En caso de duda, consulte la regla número uno. Hmm. Vamos a ver, de lo que se trata justamente es de que no llame a sus superiores. Usted se queda con el dinero, ¿entiende? Muy bien, pero... No, estoy yo muy seguro de que pueda hacer eso. Pues no podría decírselo a nadie. Pero piénselo un poco. Con todo ese dinero, podría usted hasta retirarse. Entiendo. Bueno, esa rueda... ¿Qué iniciativa se ha visto recompensada? Eso es cierto. Bueno, pues avíseme cuando... Loro desbloqueado, todo vale. Eh... Sin ánimo de ofender, parece que usted titubea. ¿Cuándo fue la última vez que vio a alguien por aquí? ¿Nunca? ¿Y bien? Pues la verdad... Llevo aquí unos seis meses y nunca he visto a nadie. Ni un alma. Nadie. De modo que no hablo mucho, lo cual es comprensible. A veces pesco un poco para distraerme. Algún día acabaré hablando hasta con los peces muertos. Entiendo. Qué divertido. Pues nada, dejemos al señor aquí. Bueno, pues al final el soborno no va bien. Sí, ¿por qué no? Colóquese ahí frente al puente y yo le ayudaré a cruzar. Si me lo subes me va guay, eh. Por suerte la otra parte ya está hecha. Hombre, ha aparecido el mobiliario. Bien, bien, bien. No, what the fuck, y baja el otro. Será por seguridad, ¿no? Supongo que a lo mejor la rueda es simplemente para activar el funcionamiento del otro lado del puente. Y cuando lleguemos aquí, bajará el otro primero y subirá este de aquí. Vale. Esto está bien. Ahora sí. Venga, Keith. Vamos a hablar con el vigilante espiritual. Un espantapájaros por ahí. Hola, entro en su casa, eh. Así es ella, Keith Walker. What? La que dejó atrás su antigua vida. Y desde entonces, ella corre y no se detiene. Una viajera sin destino. Hola, espíritus. Debe tratarse de los espíritus con los que habla. Los conocí una vez. Eso creo. ¿Qué? A veces te protegen y a veces te abandonan a tu suerte. Nos cuesta entenderlos. Me comentan que Keith Walker acompaña a la nueva migración de los yucols y sus avestruces. Así es. Los yucols necesitan su bendición para cruzar. Y... Un peligro se cierne sobre ti. Los espíritus advierten de peligros. Les hace sentir importantes. Sí, nos persigue alguien. Lo cual hace que su autorización sea aún más importante para nosotros. Bien. Primero, hay una prueba. Siempre hay pruebas de por medio. Y siempre ofrecer regalos. Puede dar lo que desee. Siempre que sea vodka. Lol. Para los espíritus, en serio, ¿alcohol? Así que los espíritus están dispuestos a arriesgar el futuro de la migración por algo de alcohol? Yo seré el que beba. Y a través de mí, los espíritus quedarán saciados. Les pone de muy buen humor. ¿Y después nos dejará pasar? Deben recitar el conjuro. Después la caravana continuará hacia las tierras sagradas. A ver, alcohol. ¿Dónde lo saco? Pero, what the fuck. ¿Me diría algo más sobre el conjuro que debemos recitar? Es una oración a los espíritus que se transmite de chamán a chamán. ¿Y qué tipo de oración? Los espíritus necesitan señales. Entienden el lenguaje del fuego y el humo. Esperemos que Kate Walker encuentre lo que se necesita al otro lado del río. Los restos de las antiguas migraciones siguen ahí, pero los espíritus solo revelarán todos los secretos una vez se haga la ofrenda del vodka. Son muy intransigentes en lo que a negocios se refiere, Kate Walker. Bueno, trofetilla. ¿Dijeron los espíritus algo más sobre mí? Tus virtudes pueden ser tu perdición, Kate Walker. Ten cuidado. Eso es todo. Los obstáculos dan fortaleza. A sus espíritus les gusta hablar, ¿no? Bueno, vamos allá. Buscaré algo que pueda usar para brindar con sus amigos inmateriales. Los espíritus también son sensibles, Kate Walker. No les gusta que se rían de ellos. Pues ok. Encuentra el cósmara al vigilante. Tócate las narices. Vale. ¿Y dónde lo saco aquí? En espantapájaros. No parece que haya mucho por aquí. Pero. Cosas más raras han visto. Una lucesita. Una fuentecilla de agua. ¿Y el tipo del puente no tendrá algo de vodka? No soy yo. Vamos a mirar por allí. A no ser que no me deje pasar. Ni ganó. Todavía no puedo ir por allí. O sí, espérate. Me sale aquí un punto. No, primero tengo que conseguir que los yucals pasen al otro lado. Vale. Pues nada, vente para acá. Vale, vodka, 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 vodka. El único sitio donde se me ocurre es el señor del puente porque no hay más. Y luego la oración que dice me la puede enseñar ayahuasca. Supongo, si se transmite de chamán a chamán. Vale. Vale, tengo que volver a esperar a que se cruce otra vez el puente. ¿Señor? ¿Señor? Claro, seis meses aquí sin hacer nada. No tiene ni idea de lo que tiene que hacer ahora. ¡Hola! Traga salida. ¿Va a llamar a los superiores? ¿A qué espera? What? ¿Qué hace este señor? Esa animación, eh. Ah, que se va. What the fuck? Eso sí que no me lo esperaba. Pues mira, mejor para mí. Voy a entrar dentro de tu... El lugar de vigilancia. Y voy a... Toquetear cosas. Supongo que habrá dejado la puerta abierta. Espero que esté abierto. Es cerrada, tío. Ah, bueno. La podría abrir desde dentro. Quizá. Pues voy a ser, gente, del próximo capítulo. Uh, vaya susto ese dado, eh. Así que, nada, ya sabéis. Dale like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. De Siberia 3. Si intento ya llegar al final de la... Bueno, supongo. No sé. No creo que quede ya mucho. De la senda de... De perinaje de las alestruces de los yocos. Así que... Dale like si os ha gustado el vídeo. Suscribíos si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo de Siberia 3. Así que... Adiós. Adiós.